En menos de 48 horas y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la CIGIN de la Policía Nacional, un fiscal de la seccional Rizaralda obtuvo una orden de captura contra el presunto implicado en la muerte del docente Douglas Cortés Mosquera. Hoy queremos informar a la comunidad que en un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional y nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones, el CTI de la Fiscalía, logramos en menos de 48 horas el esclarecimiento del homicidio del señor Douglas Cortés Mosquera, docente del municipio de Balboa, en hechos ocurridos el pasado 21 de los corrientes. Inmediatamente se tiene conocimiento de este hecho, asumimos la labor investigativa a partir de una ruta de homicidios que tenemos estructurada, donde se desarrollan unos actos urgentes en procura de lograr elementos de conocimiento que nos permitan el esclarecimiento del hecho, como en este caso sucedió. Afortunadamente, a esos buenos resultados llegamos el día lunes, cuando contábamos con el material suficiente para ir ante un juez de garantías a solicitar la respectiva orden de captura, que posteriormente fue materializada por miembros de nuestra Policía Nacional.